Pero a ti le tienes que decir que ponga reclutamiento No, no, pero solo es un mapa Solo en el primer mapa, eh No, no, si Solo en el primer mapa Solo en el primer mapa, Danu A ver, no me sale ni conectado, tío Unión es por parte Ha escuchado, Danu Si, si, a lo mejor digo Lo del especialista, ¿no? Si, si, solo en el primer mapa Luego se me queda Si, mi especialista, ya está No me dejo ni el mapa, tío No me da la opción Qué buena está Megan Fox, eh Me caga con Dios No se ha jodido Es que me estoy viendo por primera vez La peli de Transformers, tío Y está súper buena, tío A ver, os invito, loco Ya está con las patatas, tío El puto gordo, tío ¿Qué es server, tío? Amiga, me cuenta Te quedas por aludio Te llamo a gordo, ¿sabes? Te quedas por aludio El gordo minabo, cabrón Dios Uniros, que está metiendo prisa aquí el niño Bueno, niños Escuchame, tío, ponete Que buena puta de ese decente que hay Así le va a tener que contar una historia de miedo Bueno, bueno, si me deja unirme, me uno, ¿vale? No me deja Bueno, eso de TS decente ¿Qué tiene que dejar? ¿Cuál con Travni y Luca? No sé ¿Cuál, Luca? Pues yo el vehículo, el rencor y un pick-up Que... Va a ser el lugar ¿Tienes los pick-ups aquí? No Si, van a jugar cinco de sus cuatro Muy bien, ¿eh, na'kos? Ah, no tengo ya No tengo ya especialista, ¿eh? Va, pues le digo que lo quite Sí, sí, dile que lo quite Que no tengo Que me sale desde allí, ¿sabes? Que guay So, güey, dí ¿Quién es el pick-up? Luca, ¿no? Sí Sí, pues con toda la trama lo más seguro es que B-Cool vaya fuera Si siguen en GA los otros tres, B-Cool irá pa'l suelo Y si no siguen los tres, pues jugará B-Cool Pero como no lo saben, pues tienen que jugar con el pick-up, por si acaso Pues, por ejemplo, la Eric, que en vez de B-Cool ¿Qué tiene que ver? Una cosa con la otra Pues que si B-Cool le echan GA aquí, tendrá que buscar un pick-up para el open Que quedan diez días o menos Y el pick-up es Luca Sí, porque están jugando vehículo ahora mismo Ya bueno, pero por qué no estará el Eric Estarán jugando mientras con Luca Vamos, eh A ver si hay un acentivo ¡No loco! No me haScript ¡No me hagas nada! Muerto, Demirán, esto es top, eh Uy, el Renko, el Rieltro, el Rieltro, el Rieltro, el Rieltro Otro, otro días, otro días Joder, le doy un toque, tío ¿O la subió al top, eh? Abajo, abajo, en valles Estoy bueno en puente, en puente A puchar a Luca, eh Sí, sí, puseao Se mete a puente, yo te he tocado dentro No, vayas Va a pillar el puente, yo Está dentro, he tocado, dentro, he tocado el Renko Tiro piñazo entre vallas, tío Tocado con el Luka en puente y otro más dentro Que baracha de 6 el Luka, eh Es malo que lo fichan ya Tocado en derecha, están ya en el siguiente No lo veo, Luka, el rencor dentro Uno, Bias, Bias es una bala y dos es una bala Se ha ido, se ha ido, eh El Luka está matando, matando Otro más, otro más, Limón, Limón Tiros a la izquierda, Cerber Tiros mía, si lo hago Limón, uno, Limón, uno, Limón, se ha metido en vieja ya Lo que has tocado tú, en chapas Dos chapas, dos chapas, muy tocado los dos, muy tocado los dos Y otro más en la abuela, en Limón Ah, no, el de abuela es en Aracos Se ha ido, se ha ido Se ha ido más rápido, se ha tocado a 200, chavales, va Bueno, quedamos dentro, falta dentro Ya ha salido, ya ha salido mido Tiro el piñal, tiro el piñal al fondo Tiro el piñal, tiro el piñal al fondo Tiro el piñal al fondo Está al fondo del todo Tienes dos, tienes dos Tienes tres, 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 tres Tres vieja, tres vieja Tendrá por chapa uno, Cerber Hay dos, hay dos, uno a la derecha Sí, otro más, otro más La puerta, la puerta a uno Tiro el piñal, eh Tocados, me he tocado el rencor Siguiente, siguiente No entiendo, tío Me llevo el primer chal de Limón a Bolera, tío Y no me he vuelto a llevar un chal, tío Todos, todos tocados No entiendo nada Estás aquí en Bolera Yo esto es verde, yo esto es verde Yo esto es verde Bolera, chavales Hay que ir Bolera, tío ¿Sabes por el medio? Muerto Lo top verde no salta, eh Está muerto, está muerto, tío Uno es su top, uno es su top en el aja El rencor Tocaba un boost, eh, tocaba un boost No le va Tiro en piñal, tira en piñal Tiro en piñal, tira en piñal Me pusieran al hard point ya, eh Sigue su top, sigue su top Sigue su top, gravísimo el rencor, tío Me ha pusheado, me ha pusheado, tío ¿No lo dais? Bueno Su top sigue el rencor, eh Eh, dentro uno, dentro uno a la izquierda Está un tío, está un tiro rencor Y veis, está a la derecha, está a la... Arriba, ¿no? Mide, ja, miro, miro, tu suma, tu suma Ahí no es miro, eh, el Joel entre vías Sí, sí Hay uno arriba en Bolera, en la guagua El de mí no lo veo, eh O está en vías esquinado o... O se ha quedado por ahí Me ha dado de la guagua Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí entre vías, tío Se va a salir para el fondo ya No, por la espalda, por la espalda El camo también en bolera Con la espalda, wow, wow, 1, RENKOR Mare de los chavones Otro más, RENKOR, 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 BOLERA, BOLERA, RENKOR, FASTA RENKOR Oigan en el fondo, miran en el medio, porfa Fondo a uno RENKOR, FONDO, RENKOR, FONDO Hay dos, hay dos en el list Se ha salido mid, se ha salido mid Dos mid, dos mid, dos mid, el look y otro más RENKOR TOCAD adentro, un RENKOR TOCAD Ah, no, no sé quién es ¿Qué haces sin espalda? Ah, siguiente ya, siguiente ya, no me lo he comentado Uno VIA, ya, uno VIA, ya Muerto Está un tiro, está un tiro azul, eh Voy a ver, ha muerto uno RENKOR, RENKOR TOCADO, TODO POCO NENTO No, estoy en VIA, LOCO Uno más aquí Yo sumo Ah, loca Sumo yo, sumo yo, sumo yo Pero ahora, ahora, ahora Uno entre VIAs, uno entre VIAs Pero qué cojones, loco Gol V512 Uno, top y VIAs, top y VIAs, top y VIAs Muerto VIAs, muerto VIAs Muerto otro aquí Otro más, otro más, puente, puente El Luka Van por vallas, por vallas, por vallas de bolera, por vallas de bolera Los pillos, los pillo el tío Mátalo de arriba, tú, mátalo Tienes otro, tienes otro SOWE, ojo Muerto, muerto, muerto Arriba todo, muerto Tocó a tocar yo en el fondo, tocó a tocar yo en el fondo, las pajas No, ese está ahí, cabrón No me ha tocado dejar, güey No sirve para nada, no sirve para nada Paja, 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 paja SOWE Sumo, eh Ha salido por verde, yo creo, eh Buah, me va a matar, tío Uno pirulo, vale, me lo llevo El, 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 el trinity está en verde colado El rencor, chavales Tocado hardpoint, tocado hardpoint Yo tengo el mid, yo tengo el mid Nada, tengo otro más Cuarto, otro más, otro más, otro más Es el rencor, eh Tire pesando, tire pesando No lo veo, loco Madre mía, ¿qué está pasando? Tocado Tocado, tocado, tío Cuatro Entraba una de cuatro con el punto, tío La luna, locura, tío Pero si queda uno Otro más chapas, otro más chapas No ha entrado nadie Si queda uno, no ha entrado nadie Por acá toca el loca, toca el loca Toma la puerta Venga, siguiente ya No está underpass Está en bolera, está en bolera tocado, eh Ahí está, ahí está, ahí está Pero, tío, no, ya Hay otro, hay otro Tocadísimo, tocadísimo en bolera, tú Es que llevaría 20 kills Si no me hubiesen Pues sí, sí, pero allá está, tío No, por la espada, tío Otro mid, mid, el rencor mid Y otro más dentro Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, ¿de qué? En un medio y... Está al lado de bolera el pavo Tiro el mía dentro Otro más, otro más Yo miro mid El primero que vaya que disfrute siempre, por favor Otro más Se mete, se sube uno arriba y otro se mete a la derecha Son tres, son tres Uno encima puente, uno encima puente, eh No lo veo Arriba, arriba del tren, arriba del tren Bicult El del puente arriba Y otro más debajo, todo Un toque, un toque en vallas, eh Que será Está a la derecha Espalda, espalda, uno, espalda, uno Tío, hablar, por favor A ver si está al punto en rojo, el cabezón Está en amarillo, tío, yo qué sé De repente se quita, pues no sé si lo han matado Había una kill En final, en final tumbado Tocado final Saba por el hardpoint Otro más Otro más, tienes una espalda Otro más, otro más No, hay otro azul La pasan todos en azul Mucho espero Buah, no me tocaba en conector Azul o no Joder, ahí no se nada del mapa, tú Madre mía, los bombarderos, tío Pues cómo no se la van a sacar, tío Mira mis putas cores, tío Hubo más rachas, tío Claro, tío, dejar de decirlo, tío Pues sí, más rachas, tío Más Pues sí, tío Porque no cae ni yo, loco No cae nadie, tío Si falla la bala todavía Conector no nos toca Ah, pues ya está Por eso digo Pero que no digáis Más rachas, tío Vale, pues sí, más rachas, tío Darle al puto sel y ya está Te mando por conector Muerto top Bueno, otro más en... Ah, trompuente En la valla blanca son ¡Mald Delta! No nos toca Podemos citar ¡Maldita! Están decologías Ahí no on top Un en el top, un en el top Un en el top Un en el top Es que ya estoy haciendo chals de puta mierda ya tío Toca granero Dios mio tío El luka en el verde una bola Me acabo en el problema para ganar Igual si yo me piro eh Te lo digo Mi vida queda así tío Es inevitable que me cabree tío De verdad Que sepas que iba así desde el principio eh Que sepas que iba así desde el principio Que no han metido la polla porque han seguido así tío Con esa actitud tío El peor chal que he hecho Lo he ganado de punta a punta el mapa sin fallar un tiro Escuchame, luego te quejas Escuchame, luego te quejas cuando alguien está chocando Y empiezas a raguear y tú dices que cuando choqueas no ragueas Escuchame tío, empiezas a raguear Pasados siete minutos de mapa No, 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 no Escuchame, el local se quedó refiando Íbamos ganando eh Íbamos ganando Íbamos ganando No, habéis dicho No, habéis dicho Hay más rachas, hay más rachas Y no sé ¿Qué más da tío? ¿Qué más da? Pero nadie te está echando la culpa a ti De que vaya 8.35 Estás rayado tú solo tío Pero parece que no puedes choquear un puto mapa tío Vale, pero no digas Vale, pero no digas ¿Qué te molesta tío? 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 No, 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 no No, no, no Yo lo he entendido así tío Estáis diciendo Joder y más rachas Joder y más rachas Y he dicho Deja de quejaros tío Que no, no, no Te has callado tú el puto mapa Porque te has rayado tío Te has rayado ya está No pasa nada Pero no me tocan los huevos diciendo Que lo hemos dicho por ti Porque nadie ha dicho por ti Y si me llevo el primer chal ¿Qué pasa? ¿Que todo se define en el primer chal o qué? Pues no No, entonces Si te estoy diciendo que me la he llevado yo Que lo que no entiendo Es como puedo quedar 8.35 sin fallar putas balas tío Que es lo que no entiendo coño Joder, no es tan complicado hijo Te grabo el puto mapa y te lo paso y me...